¿Qué sé? No, mucho. A ver. Pero por... Pero... Bueno. Pero está muy producido. Sí. Juega Roberto Peña con Sofía Vivas de Itusaico. Ok. ¿Qué estará pensando ella? ¿Ganaremos? Se eligió este tema. Te digo, ¿tiene un mambo Roberto Peña? Oh, mirá, mirá, hace que le venga el aro. Ah, mirá. O sea, lo único raro, ¿sabés qué es? No, ¿qué? Las medias esas que tiene. O sea, no sé bien cómo es. Ah, Polaina. Polaina, sí. Se me fue el aro. No, pero... Tremel. Mirá. Ahora... ¿Qué hace? A ver. No, pero... Uy, por favor. Mirá Roberto Peña. Además, se eligió un tema... Difícil. Mirá Filiber. Señoras, señores. ¿Quién baila con más onda? Vamos a ver. Qué mambo. Por favor. ¡Llega! ¡Valentina! ¿Qué hace? Ataja. ¡Fuerte el aplauso, señor!